¡2-2-3! ¡Hay paracaidistas enemigos en sector Papa y Uniform 2-5-9-1-1-9! ¡Tenemos poca munición y bajas importantes! ¡1-0-0! ¡Tenemos infantería enemiga y una columna de 5 ETR-60 en menos de 2 minutos! ¡De laquiera de los ojos! ¡Tenemos que acabe! esta una fila! ¡Oh el sueño de Cl móc jeszcze! ¡GBอB! Voy a atacar. Voy a atacar. ¡Ahhh! ¡Me pacho del objetivo! ¡Cantela dentro! ¡No voy a pasar a mi puta, para tiéndalo! ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, ahí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Está ahí! ¡Objetivo actualizado! ¡Aseguro a la posición! ¡Que me va a cuadro, bro! ¡Está ahí directamente! ¡Me tenga que ir allá, ¿eh? ¡Vá a decir aquí, ahí está aquí! ¡Vá a decir algo, bro! ¡Vá a decir algo, bro! ¡Que me va a cuadro, bro! Es imposible No jodas Madre Te sale uno ya por aqui creo eh Estas echando ya eh Llevamos los Es que no puedo marcar No aguanto mas No que estamos los dos sin arma Digo Comprado completado Datos de reconocimiento Cojo la mierda Corro para aca Aminito Estan ahi enfrente Si si De momento no lo veo Pero estan disparandose Si si aqui tiene que haber Donde esta la metralladora Esta de la cuba Vamos Sale gente aqui Marco un buen sitio Broder es que me va como Es que escucho un tio aqui Siempre ha acabado Ha batido a ese Rematado Aqui en dos manos Es que voy a cuadro broder Dejar que te muertes Si si va 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 A mi El gas se esta acercando Pero como nunca Pero como nunca Voy a verme ahi Ups Agueta Me cambiaron de alemán Madre mía Que mal va esto ahora eh Uff ¿Donde? Al tiempo Se esta abierto aqui eh Deberiamos dirigirnos a la zona segura 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 Si naranja Naranja habia gente antes eh Si suena la ruina esa de abajo Vale Vamos para alli Contrato de reconocimiento marcado Si Tenemos gente en verde Para que quede Lo tiene Lo trae Le sentare aqui Vamos alto Yo voy Yo voy de acompañarte Este asiento es vio Vente Marca un buen video Naranja No 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 Objetivo actualizado Para Segura Fincaje marcado No No de ese blindaje que me va a apresionar soy que parezco un puto de la de en Minecraft parece me han hecho limpieza hay tienda aqui no señalo estacion de suministro si hay que tener cuidado porque por ahi va todo abierto para llegar contrato completado datos de reconocimiento obtenidos un UAV ahi vamos a comprarlo si delante si para la tienda para la tienda para viajar con estilo va a la tienda me abro derecha va a aguantar el UAV pero hombre esta aqui esta aqui esta caja de suministros estoy viendo pero yo no lo veo se comio algo ahi vale te deje que fue aqui esta va a tu vida ahi compro UAV Andrea guarda la pantalla despues si UAV enemigo encima yeah UAV enemigo UAV aliado encima comenzamos el barrido de radar pues bueno eso aqui es y aqui tenemos un tienda vamos a ver que compra hay un UAV en esta tienda si compro UAV viene 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 y el de ARV que esta solo hay una ahí solo eh me muevo la posicion otra vez es esta mierda Me dan de todos lados lo que hoy No, imposible No, imposible Hola, tío Tienen el 600 Le van a tener más cuadriculado que a mi todavía Y me matan Que nos siga a dentro No Otra mejor esta vez Si No Este es el Gulag Sobrevive y podrás redesplegarte La lucha ha comenzado Te toca colega, prepárate A tu compañero le han dado una paliza Andamos a casa Gana y volverás a la primera línea Pierde Nunca habrá terminado Ni puta idea Te lo voy a ir a directo Te lo voy a ir a directo No has ganado Tienes pinta de joven Ya te lo ves Ya te lo ves Ya ves ahí Me da igual Me voy a tirar en... Una sola ahí Otra Otra Marco contrato de carroñero Estáis perdiendo terreno Coño Encima están en... Casi en el puto center Es que no me reacciona ni siquiera el mago No, hay gente aquí tocando los huevos Hay un carro por acá Delante se echaron una caja Acá se da, ¿no? Marco el puesto de socorro Nada, da igual Ah, no, fueron los de atrás Vendedor marcado Creo que tenemos dinero para vos Vendedor marcado Atención, hay un equipo enemigo que os está buscando Yes Asegura la posición de esta caja de suministros Dinero hay, pero... Vamos a buscar la tienda, ¿no? Sí Ahí Violeta Vale Tú tienes... Toma, Andrés Déjame 100 Un poquito No, toma, y ya compré algo, ¿no? Cuidado a los salidos del helicóptero otra vez Marco al enemigo objetivo Objetivos actualizados A la siguiente posición Vuelva lo mismo ¿Ese coche nace ahí? No sé, tío Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado ¿Dónde? Sí, si nace ahí, si nace ahí, hombre Que este mapa estoy perdidísimo Yo no... No, aquí hay de todo todavía, ¿eh? Aquí hay cajas sin abrir Vale ¿Presta, Juan? Tú sí, ya está comprando Contrato completado Cajas de suministros localizadas ¿Qué quiere? Le va un camión, le va un camión Le va un camión Uf ¡Uf! 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 Perdón, Esto fue el enemigo, objetivo Se bajó el time ¡Gujalo! Sí viene el kardan ¡La están siendo si muertos! Misó perro enemigos, el movimiento ¡Ajúl! Seguro a wifi Agric局 Comenzamos el barrido de radar Así que discorda a police Vamos a comprar la asamble ¿Estás disparando? ¿Me estás disparando a mí? ¿Qué? ¡Puede! 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 ¡Arriba! ¡Puede! 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 ¡Majando! ¡Puede! 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 ¡Por fuera de los dos! ¡Puede! Pero yo no tenía armas para... para desmarcarlo en la isla Y aquí... no están al aire ¡Vamos! 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 El People es, el andres Quien? El people, el que está jugando Wiammen Que es parecido a este Te dijiste el otro dia ¡Ah! Si, me lo dijiste, si Pero no.. ¡No lo iba a descargarva! Lo voy a descargar pa' verlo ¿idoror? Puff.. Si.. Es el key Que se que como dueste Bueno, y jugarán ustedes en consoles Bueno, y jugarán ustedes en consoles No pueden jugar a ordenador con consoles, Ti Bueno! De alto Sí, pero es que Polakic juega en el ordenador también Pues nos juntamos bien Polakic y ustedes dan por culo por el otro lado Ahí te vamos, tiene un coche ahí fuera, de todas maneras Acaso de emergencia salgas corriendo Este es nuestro vehículo Que le van a ir como lobos ahí, ¿sabes? Le van a ir como lobos, van a empezar a tirar la pegadora, granada de todo y vamos Y con 30 balas, mejor que te pegue un tiro tú Pues he marcado ese vendedor La historia es... Ya está, ya tiene dos menos, no tiene dos, no tiene dos Tú dejas, mané, que mané, yo controlo, ¿eh? ¡Revive! Hasta yo perdiendo el tiempo aquí voy a intentar, ¿sabes? ¡Revive a uno! Porque si no... Lo que haría falta es que me dieran tiempo a coger mis armas para poder coger el bazooka y reventarle esa mierda a los hijos de puta eso Cuando volaran, ropa A esto que no te podes ni mover Aquí tiene una pulakis Ten cuidado porque cogieron al helicóptero pulakis Sí, no, eso es bien de la mañana Y esto no tiene otro piso arriba, ¿cómo se subía esto, tío? Por afuera Cuidado ahí, tiene un tío, ¿no? Es que no, no me da de pasar al lado de los hijos ¿Quieres que me tire contigo ahí? Pues si quieres casi, a ver Pero es que ya van a salir Mira, no, pero espérate Me pongo en marcha, adelante Ahí bajaba uno Hola, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces, loco? ¿El helicóptero lo tienes ahí? Helicóptero enemigo en movimiento ¿Y a mí? ¿Me disparan? ¿Tiene tu dedo? ¿Qué haces, qué haces? Ahí llevan los titanes Atrás de las paredes disparando, ¿eh, niña? Paso un tanto de un Arojuan y compro las armas Las armas No te saben, en serio No te pueden conseguir Porque las otras armas no se pueden poner, ¿no? Yo ya las cogí, ¿eh? Sí, pero hay un tío de aquí abajo Hay un ataque y el chavo Que caralí está por ahí Identificado el objetivo de la recompensa Aquí arriba, están de vuelta Están ahí arriba Están ahí arriba Están ahí arriba Están ahí arriba, ¿eh? Aquí tengo una gente, ¿eh? Un equipo completo Vivo en la mira Una entrega de armamento viene de camino Pues no, voy a caer ahí también, pero Van ahí como lobos Ya viene Alganza, avanza Nueva zona segura localizada A ver, tío, pero es que se mueve Hasta por coger las armas, tío Puta asquerosidad de juego, macho ¿No cogen altura un poco, o...? No, no, no Nos quedamos abajo, ¿no? Esa gente está ahí Esa gente está ahí Y disparando Mira, ¿verdad? Es que aquí abajo, tío Este juego es una puta mierda Esto es una asquerosidad que te cae No gusta nada 34 metros, ya vienen 3 Estamos muertos No, hijo de puta La madre La turbidora lanzada Va, ya, el turco Ya El franco se ha montado Vamos Es que sale gente por todos lados Que no diría, cuento Aquí tienes Más, más, más arriba Vale, yo paso a jugar a esto Sí Va, yo paso a jugar a esto 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 Va, va Va, va Va, va Va, va Va, va Va, va Va, va, va Venga, venga, ya el aire Tengo potable Tengo potable Ya no, no puedo subir Esa puta mierda de ahí, ¿verdad? Chiquita vuelta Le tengo que dar ya, pa No va contra el otro Una, pero la otra está la guía Venga, me mataron Ya no una tarde Yo no entiendo Yo tenía 8000 De recompensa 5.000 Y me dan 2.000 Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Este es nuestro punto de encuentro Pues yo los voy a intentar cobertir No, ya están aquí Ya me están disparando No, tío, no, 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 no A ver si eso van a venir seguros Yo sé si hay mucha laga ya Por aquí hay laga ya Prácticamente Uff, uff, es que es que no puedo, porque no me, no puedo pasar por ningún lado Mira toda la pandemia que me caí, loco, es que es que asquerosidad de jugo a este Tienen a otro por aquí ¿Dónde está la placa, Rubén? Adentro Entrando a mano derecha y a mano derecha Vale Mira, yo paso, yo me voy para aquí abajo Yo no puedo ni subir ya por ahí ¿Qué? Pues tiene que bajar, ¿eh? Sí, pero yo me posaría aquí, ¿eh? Fijando destino Vámonos Sí, sí, vámonos, vámonos, vámonos Vente, Juan, que te doy placa Tienes, tienes, que yo intento llegar para allá Pues nos van a saltar ya, seguro Aquí a cerrarnos como una guarra Aquí es una guarra de sitio, tío Ustedes entran por la ventana, cada uno en una esquina Sí, pero por la ventana, por todos lados pegados No te da la placa, tirame la placa de esa ahí Vamos a cargarnos de ese vehículo Mira, hay gente allá al fondo ya Enemigo avistado No, y aquí delante también tenemos, ¿eh? Allí está No dispara, no dispara No, no, yo estoy en la cabeza No, no, yo estoy en la cabeza No, no, yo estoy en la cabeza Poco a poco a poco Mira aquí Voy a por el tirador Patrulla a pie Voy a por el tirador Y acuérdense lo que tenemos aquí arriba ahora Fijando destino Míralo, ahí lo tiene Fijando destino Todavía ganamos la partida Sí, sí Cuenta con ello Lo meto Usted, usted va a ver si es al revés, Juan Y mira para atrás Vivo en la mira Con el sensor Dirección a tienda Dirección azul Eso No No me marca nada En breve escuchas paracaídas En contacto Mira, ya están ahí Vemos a la ubicación de destino Y los dios putas tiran un filito ahí Que es cabrón ¿Sabes lo que pasa? Como cierre Como tire para arriba Es una mierda A ver quién sube por ahí Y ahora es por la que se me ha echado la cifera Yo estoy con el sensor mirándonos Sí, 33 metros Por delante El enemigo está ahí mismo No, se está volando No, no, está aquí, está aquí Acabo de verle como la cabecilla Por ahí va Se tiró para abajo, ¿no, Juan? No, no, se tiró para ahí para abajo Oh, papá Dímelo, papá No, es que no se puede uno ni asomar A ningún lado Dios de fútbol 31 metros Aquí 28 metros Aquí al lado A la caja de armas esa, creo Sí No lo veo Yo veo la caja Yo veo la caja Yo veo la caja Y no lo veo, tío Eso está volando No, no, está aquí Está aquí El enemigo está ahí mismo Ahí hay un tío, ¿no ves? Sí, cayó la caja No lo puedo ir Ah, vale Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo No, no, se batió la pierna Está muerto, está muerto Está muerto Ah, vale, sí, está batido ahí Ahí no quedó 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 ¿Sin placa? ¿Dónde vas? Ahí la caja de armas que tiene aquí Ah, vale, 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 vale Pero creo que hay otro detrás de esto, eh Sí, sí, ahí, ahí A ver se lo voy a rematar para que no nos marque Ojo a la gente que queda, eh Cuidado, no, 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 para arriba Eh, eh, uno, uno, uno cayendo, uno cayendo Por ahí Vale Vale Tres equipos Vale Eh, tenemos aquí Aquí Otro más, otro más por aquí O sea, por ese lado Por donde Por izquierda Es el placa ese que marcaste, Juan Se me escondió Tenéis uno a vuestra izquierda Tenéis uno a vuestra izquierda a 49 metros Está aquí, está aquí, está aquí Pulaqui No es nada ¿Dónde está el de la izquierda? 47 metros en la dirección de donde está Pulaqui allí Ah, está arriba Está acribillando Está arriba, en la montaña ¿Dónde? Arriba, en la montaña Aquí arriba Échate No te puedes echar para él No es nada Se va a bajar seguro No puedo porque me voy por esta ventana No lo veo, tío Estaba ahí para el filofón Nidale Quedan dos equipos, eh Está arriba, uno Uno, 35 metros arriba Aquí Ese, ese Marca un buen sitio Ese tiene que estar en nuestro techo Vale, hay uno por azul, eh En esa dirección Por ahí para abajo, Andrés 39, ya por fuera, Andrés Lo veo, lo veo, lo veo Señores No, estoy siguiendo Más sin placas Ahí detrás Ahí detrás Ese es nuestro punto de encuentro Se tiró uno, se tiró uno Se tiró uno Yo tengo máscara, eh Por si quieren salir ustedes Y yo me quedo, eh ¿Tenemos un techo? Sí, hay uno en el techo, eh Sí, está aquí encima de mí Que se resgale, brother Y que se caiga para abajo Con la niña de eso Yo tengo máscara Yo me acuesto hasta el final Yo no tengo Esa pago Aguantalo Si eres inmortal también Nos quedan dos y uno Arájalo, arájalo, arájalo Que tiene que ir en el filo Tío, me queda poniendo ¿Este tío bajó? No, no, bajó, no, bajó Sí, 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 sí Lévantalo, levántalo Un equipo, ¿Ya ha estado tranquilo? Ya ha estado tranquilo Yeah, yo he No, yo he Llenado En el steel Tr знаете, me voy a En el metal Tío, me voy a Me voy a Ojalá No, 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 no Y, no, 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 no? Es capaz de encontrar quien puede poner al bando de la planta Los niños desejan Mzers de los que quieren presentes Esos son los que tienen que creer Pero el mensaje en el mundo está grabando Lo que está pasando es que el mirador está extendido Esta es otra una 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 una... ¿No hay nada? Dice, ayudo. No hablo de la fe, lo que sea. No hay nada. ¿No hay nada en camino? ¿No? ¿Cuándo? No hay nada. Era tu ella, era tu ella, era tu ella. ¿No es la verdad? ¿No es la verdad? ¿No? ¿Estas bien? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.